Lucharán a dos caídas de tres sin límite de tiempo en esta esquina, fungiendo como capitán de la ola blanca, el hombre que cambiara la medicina por la lucha libre, Dr. Wagner Jr. En la esquina contraria, fungiendo como capitán de los técnicos, el orgullo de Mezcala, Ringo Mendoza. Señoras y señores, bienvenidos a la emotividad de la lucha libre en la Arena Coliseo. Vamos con la producción y dirección de Don Salvador Núñez, la unidad número ocho, estamos para servirle. El hacer de compartir micrófonos con el Dr. Alfonso Morales y Miguel Linares, aunque anden errados en irle a los luchadores técnicos como personas, son muy buenas personas. Incluso les pide uno prestado el dinero y luego, luego se ponen a mano. Y para pagarles, no reclaman, así que si usted lo ve en la calle, pídales prestado, no se preocupe. Pero siempre andan bien generosos. Aquí está la ola blanca, ya presentada con el Dr. Wagner Jr. como capitán, gran Marcos y el hijo del gladiador. Gladiador como se le ha puesto últimamente, contra el tapatío Roberto Gutiérrez Frías del Dandy. Un poblano distinguido y de nombre excelso, Arturo Casco La Fiera. Y el de Mezcala de la Asunción, Jalisco, Ringo Mendoza. Este hombre, que está ya con problemas frente al gladiador. Qué físico el de Marcos, es impresionante. Ya se van como fueron al descontón, pues se indignan y dicen, así no vamos a luchar. Ya se van retirando del cuadrilátero y los referees, sobre todo Rafaelo, aquí en el conteo. Para que regresen, mandan a Ringo a su esquina. Vea usted ahí a la distinguida concurrencia. Como que no creyendo que estos hombres puedan emprender la huida. A temprana hora, don Miguel Hinares y Rodríguez. Bueno, pues aquí he estado sabido hacer esta batalla en relevos australiaros. Es a dos de tres. Hasta que el cuerpo aguante, sin límite de tiempo. El Dandy, la fiera, el Gerardo Jacobo Contreras. Ringo Mendoza frente a la ola blanca. Aquí está el Dandy, frente al gladiador. Roberto Gutiérrez Frías. Y bueno, pues hay piques aquí muy marcados. Como el de el Dandy Wagner. O bien el de Ringo Mendoza y el mismo galero del bal, Dr. Wagner Junior. Es el monarca universal, semi-completo del Consejo Mundial de Lucha Libre Wagner. Y bueno, pues, hace algún tiempo Ringo le disputó el cinturón al Dr. Wagner. Usted seguramente recuerda aquella batalla. La gran confrontación de las mejores luchas que le hemos visto últimamente a Ringo. Bueno, pues no pierde oportunidad cada vez que se encuentra frente a Wagner. Ahí está precisamente. Hace derrinche Wagner, patea la cuerda inferior. Este es el galero del bal. Y en el centro del cuadrilátero, el duelo del Dandy. Y el hijo del gladiador, el hijo de Luis Ramírez Romero. Por cierto que su padre, el gladiador, estuvo... Era aquella inauguración de la Borobental Arena México, en 27 de abril del año del 56. El enfermero tomó parte de aquella batalla también, enfrentándose precisamente al gladiador. Santo y médico asesino contra Blue Devon y Rolando Vera, la batalla en este lado. Bueno, pues, este es el junior, precisamente, el hijo del gladiador. El rudo de la merced. Pasando por un extraordinario momento, ahora convertido en campeón de tríos. Al lado de Marcus y de Dr. Wagner. Este es el gladiador, ver ustedes, hay castigo a las piernas, una cruceta. Las cámaras de Televisa en el sitio preciso para que usted no pierda detalle de lo que aquí sucede. Ahí está castigando con cruceta al hijo del gladiador. Y rompe el dandy, Dr. Alfonso Morales. Así es, Miguel Hinares y Rodríguez, amigos de Televisa. Aquí tienen a este hombre que hoy está estrenando tapa. Se ve que ya Rivera le compró una mejor. Hoy es de mejor calidad. Y ahora que refieres, Miguel, al hijo del gladiador, al queridísimo Luis Ramírez. Este hombre también enfrentó, allá por el 60, al inmenso Lachado. Vaya golpe que le dieron aquí al dirigente del Sindicato Nacional de Rudos, Rudiño Rivera. Por hablar, por andarle hablando al cubetero, es lo que me pasa. Y como no me hacía caso para los refrescos, bueno, pues aquí vemos la emotividad. Se enoja y en serio el hijo del gladiador. No, este es Wagner, Dr. Wagner. También de físico grande, pero el de físico impresionante aquí cuando amenaza es Gran Marcos. Y como algunas personas se burlan, las damas ahí, unas que estaban en primera fila, le ponen cara de pocos amigos. Y este es el peso súper completo. Vean nada más. Se vienen a divertir las personas aquí a los calles de Perú 77. Tenemos a Marcos frente a Ringo Mendoza. No, pues aquí está terrible tratar de zafarse. Y Ringo lo está haciendo. ¿Y de qué forma? Bueno, pues Ringo. Dicen que más va Alemania que fuerza. Y aquí lo corroboró totalmente. Le vuelve a repetir la dosis. Pero ahora es Marcos el que toma la iniciativa. Ya no deja que sea Ringo Mendoza. Es, pues, caray, de los pesos más completos que puede haber en la actualidad de este hombre. Igual ahí que el Super Porky. Pero el Porky como al ser más chaparrito, se ve todavía más pesado. Pero, ¿quién pesará más, doctor, entre este y Pepe Álvaro Domínguez? Bueno, yo creo que Pepito se ve más voluminoso. Este doctor Wagner que está más alto. Salvo lo que opine la cátedra de Cosmo ATP. Bueno, pues, vaya que si tiene buen tonelaje este gran Marcos Júrior. Bueno, también su padre, Marcos, era un auténtico peso completo. Pero, ¿quién crees que pesa más, Miguel? Yo siento que Marcos, Marcos Júrior. Dada la estatura. No sé, para su gusto, doctor Alfonso Morales, hablando de pesos completos, se dice que el médico asesino ha sido el más grande en nuestro México. Sí, así es. Incluso, se consigna que el queridísimo Cesario Manrique fue el hombre que le vino a dar personalidad al blanco en la lucha libre profesional, Miguel. Y que, por cierto, vivía muy cerca del Sistema Mexicano. Sí, impresionante aquel médico asesino. Que formó, pues, la primera tercia de bascarados con el santo, precisamente, y con el enfermero. Otra tercia de blanco aquella. Impresionantes luchadores. Bueno, aquí está el doctor Wagner frente a Arturo Casco La Fiera. El hijo del Hércules Poblano. Conecta nuevamente el doctor Wagner. Ahí está. ¡Ah, qué patada! Colocada por La Fiera ahí. Sobre el doctor Wagner. Una batalla interesante esta. Echándole ganas al asunto aquí el Poblaro, Arturo Rivera. Y lo zafa Rafaelo porque quería pegar con el puño y así no se vale. Ya entra el hijo del gladiador contra el Dandy. Vaya patada que se llevó doctor Wagner, capitán de los rudos, con un candado. Están bajando al distinguido Dandy. Aquí se hace el Tomaidaca. Allí al juego de llaves contra llaves y los castigos. Lo toma de la muñeca y lo proyecta hacia otros lados. Aquí está pasando de esta forma Roberto Gutiérrez Frías. El Dandy con una cegadora. Ahora vean a dónde manda al hijo del gladiador. Se lleva los aplausos el Dandy que pasa el tiempo y sigue con la misma cantidad de euforia luchística. Para ser grande hay que amar lo que se hace. Y es lo que tiene este Roberto Gutiérrez Frías el Dandy. Aquí está Marcos. Miren nada más lo que hace Ringo Mendoza. Y esto claro que es digno de aplauso. El de Mezcala de la Asunción por las glorias de los chones que me regaló el Chololo Díaz. Y que todavía guardo. Y aquí con patada la filomena se queja Marcos de Faul. Evidentemente que no lo hubo. Va a reclamar. Va a reclamar Ringo Mendoza. Y aquí llega Doctor Wagner a levantar la mano. Y más prendido que nunca está este nojón. Vamos a ver la patada la filomena Doctor. Evidentemente no hay delito que perseguir. Así es Rivera. Qué bueno que reconoces de la sabiduría. De este que es Ringo Mendoza cuando está en el tete a tete. Esa lucha que consignó Miguel de Ignacia Rodríguez. Fue un luchón onón de alto voltaje Miguel. Sí, de una gran demostración técnico. Aquel combate entre Ringo y el Doctor Wagner Borarca Universal. De peso semicompleto del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y bueno pues aquí está el Dandy frente al hijo del gladiador. Fallando Roberto estas patadas. Golpe con el antebrazo por parte del gladiador. Y esta es la habilidad de Roberto. Otro de los luchadores. Reconocidos en la baraja luchística. Y aquí está la enredadera con toque de espaldas. Y se lo lleva precisamente a las espaldas claras. Fuera. Elibirado el hijo del gladiador. La patada muy al estilo de la fiera haciendo el giro ahí contra Gran Marcos. Y el centón de la fiera. Y aparece Ringo. Y ahí está el Doctor Wagner. Vean ustedes. Una tijera corta con castigo al brazo. Elibirando también Ringo a este Doctor Wagner. Una primera caída interesante esta Doctor. Así es. Llena de talento. Esto jamás se podrán ver con los rudos Rivera. ¡Qué maniobra la de este Roberto Gutiérrez fría! Frías con una enredadera. El enorme indio grande de Mezcana de la construcción. Y este Arturo Casco la fiera. Bueno, vamos a ver la repetición para que usted no tenga ninguna duda. Esta ya es la patada que le van a poner a Marcos. Al estilo de la fiera. Bueno, y pues ahí lo dejó Grogui. Sí, lo que hizo Roberto Gutiérrez. Tiene mucho mérito sobre todo por la velocidad que tuvo que imprimir. Y aquí Ringo Mendoza también haciendo lo suyo. Pero la enredadera, la inicial fue la que, pues Caracoles y Recontracáspita desconcertó toditito a los pequeñitos rudos que aún no han asimilado lo que fue la primera caída sobre todo con esa, pues con esa ejecución del Dándiz. Este es el embudo coliseíno en las calles de Perú 77, el centro de la capital de la República Mexicana. Inicio de la segunda caída. Aquí está. Venga. Los golpes de Ringo. Párate, le dice Wagner el capitán. Y se quita Mendoza. Y aquí lo tienen. Vean nada más esta posición es muy de él. Así de muy... Sácale punta. Y no, no se quiere caer. Wagner por el orgullo. Y aquí está. Y le dan dos. Y aguanta Wagner. Y responde. Y esto es, como dice el doctor, un tete a tete. Se acabó el encanto porque Wagner se aburrió. No le haría jamás daño este que es Ringo Mendoza. Vea cómo se divierte la gente. Y aquí las damas gritan, Dandy, Dandy, Dandy. Y vamos a la acción. Pues el Dandy lleva, por lo pronto, la difícil tarea de derribar a este, pues, corpulento hombre. ¿Dónde lo mandó Miguel? Vaya tacleada aquí por parte de Marcus Júrior para sacar del cuadrilátero a este hombre que es el Dandy. Ahí en el centro del cuadrilátero, este ropero que es Marcus Júrior. Bueno, pues, vaya impacto que se ha llevado el Dandy. Está regresando. Ahí, enganchando. Ahora conectando ahí cachetada guajolotera a este queso Marcus y también hacia afuera del cuadrilátero. Y se simbra la arena Coliseo. El dono del Dandy, doctor Wagner. Enganche, derribe. Ahí está, conectando también una cachetada. Roberto Gutiérrez Frías del Dandy. Y qué manera de ascender de este Roberto, doctor Alfonso Morales. Que bueno, pues, tiene ya su experiencia, pero que ha venido escalando desde las luchas preliminares. Que combates aquellos con Tomasito López, el módulo. Así es, recuerdas también al enorme Excalibur. A esos hombres que aquí se hicieron. ¡Vean nada más! Este golpe que aplica Roberto Gutiérrez Frías del Dandy. ¿Y cuándo aparece en la escena? Arturo Casco, la fiera. Vean la manera como va a proyectar. ¡Enorme toma! Este poblano cayó con la padana. Y aquí se quiere ir, doctor Wagner. No lo permite y ahora castiga. Yo creo, Arturo Rivera, que este que es el hijo del gladiador. Está a punto de irse de la lucha porque la fiera no va a retirar. No, doctor, ¿quién sabe? Más bien podría ser lo contrario. Ya vemos las consecuencias. ¿Qué sufrir del hijo del gladiador? Pues si lo querían retirar. Estaban haciendo ahí el angelito. ¡Qué vuelta de campana le acaban de dar! Arturo Casco, la fiera. La artillería pesada, ruda, empieza a hacer sonar sus cañones de manera terrible para ajustarle cuentas al poblano. Ringo, chale, chale, Mendoza. Está ahí diciéndole, véguenme si son tan hombres. Ah, sí. No nos retes, compadre de chente, porque mira hasta las cuerdas bucales. Hasta ronco vas a quedar. Y están aquí ya deteniéndolo. Miren nada más. Castigo a la boca. Lo va a tomar ahí delantura del calzoncillo. No, cuidado porque podría venir Faur. Con la pura amenaza lo tienen ya temblando a Ringo. Y aquí está el cabezazo al abdomen. Ringo, chale, Mendoza. Está yéndose hacia abajo para ser castigado. Y luego le abren el compás terrible. Podría ser una horqueta eso, Miguel, como una horqueta. No, ¿verdad? Vieron el compás nada más. Si usted quiere saber de lucha libre, pregúntela, Miguel. Es la enciclopedia viviente de llaves contra llaves similares y conexos. Aquí viene el hijo del gladiador. ¿Qué dice Wagner? No, ya no le dejaron nada a Marcus. O fue demasiado inteligente Ringo. Cuando vio venir esa mole de 150 kilos quizá. Se quitó. Y aquí está. Esta sí es la Gori. La Super Gori con palancas. Y lo están dejando fuera. Y Ringo Mendoza, al ser el capitán, baila las calmadas para su bando sufrido. Así es, efectivamente, le dieron su alineación, su balanceo y hasta su ajuste de frenos a este Ringo Mendoza. La Ola Blanca, los borarcas de la especialidad. Dando cuenta aquí de este capitán de Bescara de la Asunción. Impresionantes, en verdad, estos integrantes de la Ola Blanca, doctor Alfonso Morales. Miguel Hinares, Miguel Hinares, te estás convirtiendo, Armando de los Rudos. ¿Qué pasa por ahí? ¿De dónde son buenos cuando estamos en la repetición? Vea usted la forma como someten al indio grande de Bescara de la Asunción. Tres malandrines a bordo del yate. De la lucha libre profesional, aquí tienen esto. Ella consignó Rudiño. La Gori especial. Doble tirante, se quita por ahí. Este que es Roberto Urguero, Rangel, ¿cuándo nos vamos? Señoras y señores, amables amigos de Televisa, lo que es el arranque de la tercera, tercera, tercera caída. Y aparece en la seña, Rudiño Donachimento. Gracias, doctor, que gane Brasil el Mundial, pero ojalá y le fuera mejor a México. Aquí, por lo pronto, tenemos a doctor Wagner discutiendo con cierto sector del público. Algo se mete con él y pues les muestra todo el físico que posee. Mientras abajo del encordado tenemos la patiza que el hijo del gladiador le está propinando a Ringo Mendoza. Hasta Poncho Peñalosa, peluquero oficial de esta empresa, está espantado de lo que está viendo en el cuadrilátero. Ringo Mendoza. ¿Cuál es un día que en un triangular de cabelleras algún técnico no vino y que se subió Ringo y lo raparon? Una noche de martes aquí. Fue terrible, ¿verdad, Miguel? Todo emergente. Todo emergente y que me lo dejan como foco de lonchería. Bueno, pues, aquí está el castigo implacable que tienen los jóvenes de la ola blanca. Tienen peso, capacidad y sobre todo contundencia. Y aquí está, vamos a ver, porque ya parece que va a entrar alguien del bando técnico. Sí, ya lo vieron, el Dandy en la escena. No, se rinde Ringo. Está aguantando calor de manera severa. Y están contándole al Dandy para que se vaya, pero eso hace que se distraigan los referidos. Roberto Arangel está ahí muy atento, pero no creo que sea capaz de meterse a la zona de fuego, Miguel. Así es efectivamente, bueno, pues, mordiéndole aquí. Y Barcus, observen ustedes, mordiéndole el dedo a Ringo Mendoza. Va por él el monarca de peso completo del Distrito Federal. Este Barcus aparece ahora Dr. Wagner. No, es el gladiador. Es el hijo del gladiador. Este duelo frente a Ringo Mendoza. Se mete ya el Dandy, la patada al buzlo, al rescate de su capitán. Este es el Dandy a manera de suplea y se lo lleva haciendo el puente olímpico perfectamente. Toque de espaldas cuando aparece. Ahora sí, Dr. Wagner Jr. Hacia las cuerdas el Dandy. Vaya azotor aquí contra el Dandy. Vamos a ver qué intenta ahora. Bueno, pues, ahí está el cangrejo invertido por parte de Wagner. Y no es bien cangrejo lagunero ahí que nos brindó este Dr. Wagner Jr. Y bueno, pues, ahora Ringo Mendoza. Está enchilado, cobió tortas ahogadas. Y ahí se va a tratar de romperle la capucha al Dr. Wagner. Aparece Barcus, aparece el hijo del gladiador al rescate ahí de Wagner. Bueno, pues, ahora le dan su dosis ahí a Ringo y cabezazo del Dr. Wagner para sacar del cuadrilátero a Ringo Mendoza. Disputada esta tercera caída, Dr. Alfonso Morales. Así es, Miguel Hinares y Rodríguez. Vean nada más cómo la historia se vuelve a repetir. Estos tres hombres están a bordo. Arturo Casco, la fiera, inviste como si fuera Burel en la ganadería de Chacay cuando ya aparece por ahí. El excampeón mundial de los pesos medios, Roberto Gutiérrez Frías, el Dandy. Aquí dio una lucha dramática impresionante. Vean nada más el tonelaje de este que es el hijo de Juan Chavarría. Un hombre que retiró de la lucha libre profesional a Toño Ocampo. Y ya prácticamente Toño está en el retiro, Rivera. Sí, ahora se dedica a poner diablitos para que no falte la luz en ningún domicilio. Bueno, aquí tenemos el candado que le están poniendo al Dandy. Otro candado de Ringo a Wagner. Llega Marcos. Esto parece cerrajería tanto candado. ¿Qué pasó? Ahí viene la fiera. No se quiere quedar atrás. Y falta solamente el hijo del gladiador. ¿Qué podrá pasar aquí? Parece burro entamalado. Lo más faltó Roberto Rangel ahí. Bueno, pues, ahí está la quebradora aplicada por Tajera para el hijo del gladiador. Wagner se hace cargo del Dandy y este Marcos. Ringo Mendoza vuelve a tomar el bando de las acciones. La ola blanca. Pero viene esta reacción por parte de Ringo Mendoza esquivando los embates de la ola blanca. Doctor Alfonso Morales. Así es, Miguel Hinares y Rodríguez. Cuando aquí regresa la fiera. Este poblano. Una misión imposible cuando se equivoca. El hombre del impresionante tonelaje. Vean nada más como proyecte que se quite por ahí. El comisionado. ¡Porque va a volar la fiera! Vaya derecha la punta de la barba. Hizo conexión. Y vámonos Rivera. ¡Vaya forma de proyectar del Dandy! Pues lo aflojó la fiera en el primer vuelo. Y lo contrarremató el Dandy. Aquí pataza la filomena al 1-2. Miren nada más que bailoteo para ustedes de parte del doctor Wagner. Patiza endiablada que tiene aquí el hijo del gladiador y Wagner. Sobre el capitán Ringo Mendoza. Podría venir descalificación. Ya dice el güero Ranjel que ya le bajen de volumen a su radio. ¡Déjeme! ¡Los dice el Dandy! No hay necesidad. Por exceso de violencia. Ganan los luchadores técnicos. Le dieron a Wagner. Se despichó con Ringo. Y la historia es la misma. ¡No ganan los técnicos! Pierden los ruditos porque así lo quisieron. Los técnicos para todos los niños que vinieron aquí a este palco. ¿Qué son, Miguel? Nada más y nada menos que guácala de pollo. Aunque se imparte Don Quipo Cállas. Bueno, pues así ha quedado Ringo Mendoza. Gerardo Jacobo Contreras después de esa patiza tremenda. Finalmente triunfo de los técnicos. Vean ustedes por la vía de la descalificación. Casi ni bobió ahí la fiera. Hacía ganas de su fuerza. Está Marcus, pero vería el Dandy. Vean ustedes, ahí está cruzando. Como auténtico 7'47 en ese tope suicida contra Greg Marcus Jr. Después Ringo Mendoza en esa patada a la filovena. Una más contra el Dr. Wagner. Y ahí lo tomaban el gladiador y el galero del mal. A patadas. Los referis llamándole la atención a los rudos. Y no se hace esperar la descalificación. Así pues, triunfo de los consentidos en este escenario, la arena coliseo. Bueno, pues no creo que el público lo dice todo con su actitud. No están convencidos de que hayan ganado de esa manera los técnicos. Dicen que triunfos son amores. Y pues quizá esto es lo que debería resaltarse a fin de cuentas. Pero no, el público de ninguna manera se va contento. Porque hubieran querido ver ganar a los rudos. Porque a eso vinieron. A ver rudezas y a ver habilidad. Esto ya es... Esto ya es extra. Era porque perdieron los rudos. Aquí les decimos con esta sufrida imagen de Ringo Chale Mendoza. Que Televisa le lleva la mejor lucha libre del mundo.